¡Gol! De Boca lo hizo Caleri Pero todo el mérito, absolutamente todo Ha sido de Carritos Tevez Recuperó una pelota que estaba perdida Le quedó una a Caleri Y ahora señoras y señores Boca puntero junto a San Lorenzo de Almagro Boca 2 Arsenal 0 Tremendo lo de Carlos Tevez Todo el currículum le tiró encima Tevez Al defensor de Arsenal Que fue a buscarlo Aquí no hay falta de Díaz sobre Silva Que se deja caer Vendrá el pase que parecía largo Tevez hasta el fondo con el hombre de Arsenal Que quiere pensar que la pelota va a salir por el fondo Tevez le gana la posición Cambia de pie En lugar de darle de zurda Le pega con la pierna derecha Paralelo a la línea de fondo Veamos la jugada Allí va Tevez Se levanta Tevez Cambia de pie Le pega con la derecha Y lo habilita a Caleri Que le gana la posición Al último defensor de Arsenal Para derrotar a Limea 95-97% de la jugada para Tevez Para la ingenuidad del defensor Y el currículum Decimos